Adrián Marcelo ha generado una fuerte polémica tras lanzar comentarios ofensivos hacia Wendy Guevara, influencer, trans y ganadora de la primera temporada de la Casa de los Famosos México. En un mensaje compartido en su cuenta de X, el creador de contenido también arremetió contra Nicola, finalista del reality, criticando su amistad con Agustín Fernández, ex participante de la segunda temporada de este programa. El conflicto comenzó cuando Adrián Marcelo criticó a Nicola por señalar que la relación de Agustín con ciertos compañeros fue perjudicial y en respuesta el youtuber atacó al actor peruano refiriéndose a él como una piltrafa y cuestionando su autenticidad. Increíble a lo que puedes llegar cuando tienes tantas ganas de pertenecer. Sin embargo, el comentario más polémico fue su ataque hacia Wendy Guevara, quien calificó de manera despectiva como un esperpento transgénero, además de referirse tanto a ella como a Nicola como lacras sin valores vendidas a la industria. Esta declaración generó una oleada de críticas en las redes sociales por su tono ofensivo y también transfóbico. Hasta el momento ni Wendy Guevara ni Nicola por sella han respondido públicamente a los comentarios de Adrián Marcelo. Nicola, quien recientemente se incorporó como conductor en el programa Hoy, tampoco ha emitido declaraciones sobre este conflicto y por su parte la audiencia ha manifestado su rechazo hacia las palabras del youtuber cuestionando el impacto negativo de sus mensajes en una sociedad que busca mayor respeto e inclusión. Gracias. 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 Gracias.